Seguimos con más de enfoque final. El presidente de la República, Danilo Medina, felicitó hoy a los periodistas con motivo de la conmemoración del Día Nacional de esos profesionales, a quienes expresó aprecio y también profundo respeto. En su mensaje, el gobernante explicó que anticipó sus congratulaciones debido a que este año, el 5 de abril, Día del Periodista, coincide con el Domingo de Resurrección. Medina definió a los comunicadores como hombres y mujeres que ejercen la noble profesión de informar y orientar a la ciudadanía apegados a la verdad, con el compromiso de constituirse en auténticos promotores del bienestar de la sociedad. Agradecemos al presidente de la República entonces por esas palabras, no solamente para los que estamos al frente de las cámaras, sino para todo el equipo que trabaja para que las noticias efectivamente con la verdad lleguen a la sociedad.